Bueno, tenéis las transparencias ahí subidas y digo para que no lo de las fotos y tal, pues ahorrarlo. Vamos a empezar por quienes somos, pues él es Dani, yo soy César, somos ambos analistas programadores en un proyecto de desarrollo de Java, aunque es full stack y al final hacemos también parte web. Trabajamos para Softech. Trabajamos para Softech, tenéis nuestro, están de nuestros compañeros allí en el hall principal. Y bueno, antes de nada, queremos agradecer a unos compañeros que han hecho lo que es la parte gráfica esta muy chula, que son Marta y Diego. Nada, comentaros un par de cosas ahí sobre Softech simplemente, rápido. El año pasado, por estas fechas, yo vine a la Comid. A mí, bueno, venimos de Coruña y nos invitó la empresa para hacer una serie de colaboraciones con recursos humanos. Y bueno, pues en ellas, algunas de ellas que eran relacionadas con Java, comentaban el término de Graal-UVM. Decían, está muy bien, es muy interesante, pero nadie venía a decir que era, ¿no? Y de ahí surge un poco la idea para esta charla. Vale. Bueno, vamos a comenzar hablando de un concepto general llamado compilación Just-in-Time, que no es propio de Graal. Es relevante para cualquier implementación de Java y para muchos otros lenguajes. Una de las virtudes de Java es que tú puedes crear tu aplicación una vez y la puedes ejecutar en múltiples entornos. Y eso es gracias al bytecode. En nuestros archivos .class, nuestros YARs, están compuestos de bytecode. Que consiste básicamente en instrucciones para una máquina abstracta idealizada, que no se corresponde a ninguna máquina real, concreta. Y va a ser la responsabilidad de las implementaciones de la JVM de traducir ese bytecode a instrucciones nativas de un procesador concreto. En sus inicios, las primeras implementaciones de la JVM eran muy lentas. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que cuando había una invocación a un método, interpretaban el bytecode a código nativo instrucción a instrucción. Y luego, cuando se volvía a invocar el mismo método, volvían a realizar el mismo proceso. Eso era muy lento. Para solventar este problema de eficiencia, se introdujo a la compilación Just-in-Time. Compilación en tiempo de ejecución. ¿En qué consiste? Cuando la aplicación ya está en ejecución, la JVM aprecia que algunos métodos se están ejecutando muy frecuentemente. Entonces, lo que hace es que coge el bytecode como un todo de esos métodos y lo compila como un todo. Y mete el resultado del código nativo en una caché de código nativo. De manera que cuando se vuelva a invocar el método, todo va a ir mucho más rápido. Y esto es algo que sucede, como se aprecia en el diagrama, sucede en tiempo de ejecución. Tarde un poco, ¿no? Vale. Cuando los compiladores JVM realizan la compilación en el código nativo, también realizan ciertas optimizaciones. Una muy común es eliminación de código muerto. Si detectan que una rama de un if nunca se va a alcanzar, pues simplemente no genera el código nativo para esa rama. También otra optimización muy común es que, por ejemplo, si hay un método que es return1 más 1, el compilador JVM lo que va a hacer es, bueno, en el código nativo voy a meter directamente un 2. De manera que, cuando se invoque el método, no voy a realizar siempre la suma de cada vez. Luego hay otra optimización muy importante que es el inlining de métodos. Para comprender la necesidad de esta optimización, hay que tener en cuenta que las llamadas a métodos incurren en un cierto coste, en una cierta ineficiencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos un método, pues tenemos que manipular la pila para meter allí los argumentos del método. Tenemos que realizar un salto. Y eso tiene una cierta ineficiencia. Entonces, imaginemos... Vale. Aquí tenemos un método A que invoca repetidas veces un método B. A lo mejor en un bucle. El compilador JVM, a la hora de pasar al código nativo, lo que puede decidir es, bueno, voy a coger el código compilado del método B y lo voy a insertar directamente en el código compilado del método A. ¿Qué conseguimos con eso? Nos ahorramos tantas invocaciones como iteraciones que hay en el bucle. Y eso suele resultar una mejora bastante notable. Un aspecto muy interesante de la compilación Just-in-Time es que, como se realiza en tiempo de ejecución, tiene acceso al comportamiento dinámico de la aplicación. Puede tomar estadísticas y ver cómo realmente se ejecuta el programa. Y en base a eso, decidir las optimizaciones a hacer. Y, de hecho, otro aspecto interesante es que puede volverse atrás. Si el JIT se da cuenta de que una optimización que ha intentado no funciona como esperaba, simplemente la deshace. Y eso es muy bueno porque le permite ser mucho más agresivo en esas optimizaciones. Porque sabe que puede equivocarse. Vale. Todo esto está muy bien. ¿Hay algún inconveniente en la compilación JIT? Sí. Que puede ralentizar un poco el tiempo de inicio de la aplicación. ¿Por qué? Porque para que entren en efecto todas las optimizaciones, el JIT tiene que recoger estadísticas del comportamiento de la aplicación mientras se ejecuta. Y también la compilación de los métodos en sí, el código nativo, pues es un coste adicional. ¿Cuál es el caso ideal para la compilación JIT? Bueno, el caso ideal es siempre. Porque todas las implementaciones de Java usan JIT. Pero quizás el caso más ideal es para aplicaciones que van a estar levantadas mucho tiempo, como servidores en el backend. Para las cuales el tiempo de inicio en realidad es una fracción ínfima del tiempo total de ejecución. Muy bien. Pues en contraparte a la compilación JIT tenemos AOT, o compilación anticipada, o Ahead of Time. A diferencia de JIT, toda la compilación hasta el código, hasta el generador nativo, va a ser antes del tiempo de ejecución. ¿Qué pros tiene? El inicio es más rápido. No vamos a tener que levantar toda esta parte del compilador JIT, porque ya vamos a tener que generar el código nativo. Vamos a tener un menor uso de memoria. Toda la parte que vamos a hablar de la compilación JIT, ya todas esas clases, esa información, todo lo que se genera durante la compilación JIT, no lo vamos a generar. Y los ejecutables van a tener todo lo necesario para ejecutar. ¿Qué contras tenemos? Y es que las optimizaciones que nos comentaba Dani no se van a poder hacer. Ya tenemos el código nativo. Ya no podemos cambiarlo. Vamos a necesitar un ejecutable para cada arquitectura. Si tenemos un sistema Linux, vamos a tener que tener un ejecutable para ese sistema. Y no soporta fácilmente las técnicas de metaprogramación como la reflexión. Sí que es posible, pero requiere cierta configuración. ¿Cuándo vamos a usar? Si JIT era una ejecución larga, en este caso es una corta. Una herramienta de línea de comandos. O ahora que está muy de moda, pues en función es serverless. Ya hemos visto los conceptos básicos. Y ahora sí que empezamos con Cralweb. Bueno, esta es la primera frase que os vais a ver. Si vais a buscar información, ¿qué vais a ver? En post o en vídeos o tal. Es una máquina virtual, un políglota de alto rendimiento de Oracle. Bueno, esta es... ¿Sí se ve bien? Yo me quería morir cuando leo. Es mucha información, comprimida en una frase. Vamos a intentar desglosarla un poco. Máquina virtual porque nos permite ejecutar el bytecode de nuestras aplicaciones. Y hacer la aplicación, ejecutar la aplicación. Políglota, porque no solo nos va a permitir definir nuestros propios lenguajes, sino que nos va a permitir combinar los lenguajes. Perdona, ¿qué tal si usas la petaca aunque la tengamos que sujetar en la mano? ¿Qué tal si usas la petaca o no solo nos va a permitir combinar los lenguajes? ¿Qué tal si usas la petaca o no solo nos va a permitir combinar los lenguajes? ¿Qué tal si usas la petaca o no solo nos va a permitir combinar los lenguajes? los lenguajes. Vamos a poder coger lenguajes de la JVM y mezclarlos con lenguajes como Javascript, como Ruby. Vamos a ver luego ejemplos de esto. De alto rendimiento, porque el equipo de Graal UEM se ha centrado mucho en que sea mejor que lo que había antes. Así que han hecho una serie de mejoras. De Oracle. Bueno, pues esto es que hay una versión gratuita, la Community, que se puede usar en producción. Pero hay otra de pago, que es la Enterprise, que tiene mejoras de rendimiento. Va mejor aún que la Community. Y vamos, que también tiene soporte. Esto ha mejorado, pero sigue siendo mucha información. Entonces vamos a intentar ver un poquito más. Algo más sencillo. Esto sería lo que si yo instalo Graal UEM, lo primero que puede ir a ver a la carpeta de binarios y tenemos ahí, pues, Java, Java C, Java Doc. Ahora a la gente de Java le ha cambiado la cara. Está un poco más sonriente. Esto me suena más. Es más familiar. Pero si nos fijamos, también tenemos el Graal UEM Updater. o un intérprete de Javascript o de Node.js, que vienen por defecto. Esta es la arquitectura general de Graal. Vamos a ir viendo capa a capa que nos da cada uno de los componentes. Si nos fijamos, hay tres escalones. Uno primero, que son los lenguajes de la JVM. Luego tenemos otros como Javascript, Python, Ruby. Y al final de todo, tenemos lenguajes de la LLVM. Vamos a empezar por el compilador de Graal. Es un compilador JIT. Ya hemos visto qué es JIT. No hay que confundir Graal con Graal UEM. Graal UEM es todo el paquete, todas esas capas que veíamos. Y Graal es solo el compilador JIT. Dani antes nos hablaba de C1 y C2, que eran los antiguos compiladores de JIT, y que estaban escritos en C++. Graal está escrito en Java. ¿Qué significa esto? Que va a ser más fácil que el equipo de Graal, de Graal UEM, va a ser más sencillo que trabaje con él. Van a tener mejores herramientas de desarrollo, de depuración. Java es un lenguaje más seguro. Nos va a permitir no tener ciertos fallos de seguridad, como sería el buffer overflow. Y la generación de código, al final, si el Graal hace que las aplicaciones vayan más rápido, como está escrito en Java, también se va a beneficiar de esto mismo. ¿Cómo es posible esto? En Java 9 se introduce el JVMCI, o interfaz de compilación de la JVM. Es la manera que tiene la JVM de comunicarse con nuestro compilador JIT, que en nuestro caso es Graal. Cualquiera de nosotros podría hacer un compilador. No es algo que creo que yo por lo menos vaya a hacer, pero podríamos hacerlo. Y sería simplemente, bueno, veis la lista de argumentos que habría que pasarle, y podríamos, en el último de todos, especificarle el nombre de nuestro compilador. Este es el método central del JVMCI. Es el método compile. Y vemos que recibe un bytecode y va a generar un código nativo. Bueno, a ver si se entiende ahora lo de las manos. Pero Graal nos ha dicho, Dani nos ha dicho, que la compilación JIT tarda en iniciarse. Es más, tarda un poco, no lenta, pero tarda un poco. Entonces, si Graal está hecho en Java y tiene que compilar su propio bytecode y generar el código nativo, va a tardar en levantarlo, a ser lento. Entonces, hasta que sea compilado, va a estar en un modo interpretado. Para esto, el equipo de Graal UM introduce LibGral, que es una compilación AOT, a código nativo, de Graal. Son rápidas desde el inicio. Lo que decíamos, no tenemos que cargar toda la parte del compilador JIT. Y se usa por defecto en las últimas versiones de Graal UM. Hay que preocuparse. Hay otra versión, que es YAR Graal, que nos permitiría hacer la compilación JIT de simple. Vamos a ver, una que va por debajo, es Substrate UVM. Es una máquina virtual reducida que vamos a incluir en nuestras aplicaciones generadas. En los ejecutables que vayamos a tener después de la compilación, vamos a meterla. Nos viene funcionalidad básica como recolección de basura o la gestión de los hilos. Y no nos va a permitir la carga dinámica de clases, Security Manager y alguna otra cosa. ¿Cómo uso el Substrate UVM? Native Image es una herramienta de línea de comandos que no viene incluida por defecto, pero luego vemos cómo instalarla. Y que genera estos ejecutables que el equipo de Graal llama imágenes nativas. A partir de ahí, va a ser imagen nativa. Se tiene que cumplir la hipótesis del mundo cerrado. Y esto es que cuando las clases estén disponibles, en tiempo de ejecución, tienen que estar disponibles en el momento de la compilación. Vemos el ejemplo. La primera instancia que estamos lanzando, es la de Foo, sí que va a funcionar porque sí que estaba en tiempo de compilación. Pero en la siguiente estamos usando un Classloader y esto no nos va a funcionar. Es una importante limitación que tiene. Native Image coge nuestro Bycode, lo analiza, recolecta todas las clases necesarias, incluye el substrate y nos genera el ejecutable. Os dejamos aquí las limitaciones que hay bastantes. Algunas de ellas, con configuración, se pueden solventar y es un enlace de referencia que tenéis. Y bueno, como hemos generado el código nativo, ya hemos perdido todas las herramientas de Java que teníamos. ¿Vale? El debugger, profilers y demás, los partimos. Y también hay que, otra cosa a destacar, es que los inicializadores estáticos se lanzan en el tiempo de generación de la imagen, no en el tiempo de ejecución de la aplicación. ¿Cómo si Native Image no me viene instalada? ¿Cómo lo instalo? Primero vamos a ver que se pueden ver qué componentes hay disponibles. El segundo de ellos es Native Image. Vemos también que hay Python, hay R y algunas otras cosas. ¿Cómo instalo Native Image? G1 install, Native Image, tarda unos segundos y también se nos va a instalar. Ahí está. A partir de ahí ya lo tengo en el pad y ya puedo usarlo. ¿Cómo generar una imagen? Ya he tenido que compilar mi aplicación a Bycode, he tenido que generar el punto class. Native Image, ese fichero punto class y en 23 segundos que lo vea el ejemplo ya se va a generar. ¿Vale? Si nos fijamos, está haciendo el análisis, está generando el fichero, lo está escribiendo el disco. Tarda unos segundos. Hay que reconocer que también si luego usamos, combinamos lenguajes de tipo Javascript y Java, no tarda 23 segundos. A lo mejor tarda un cuarto de hora, necesita 16 gigas, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo ejecuto? En este caso como un ejecutable normal de Linux. Ya se ha generado ese Hello World en minúsculas todo y ya lo puedo lanzar. Ya tiene todo lo necesario, no hace falta nada en el equipo. Si os descargáis un contenedor de Docker, vacío, copiáis el fichero, va a funcionar. Una otra limitación es que no hay, estos ejecutables no están disponibles en Windows. Por ahora, por lo menos, no están disponibles. Hemos dicho que es más rápido a OT. Un ejemplo sencillo, estamos lanzando arriba el Hello World con Java y vemos que tarda 200 milisegundos. Y si lo lanzamos luego en lo que es la imagen nativa, es realmente mucho más rápido. Vemos ahí, arriba de todo 200 y abajo 0,006. Bueno, ahora vamos a hablar de Truffle, que como vemos en el diagrama de arquitectura está por encima del compilador Git de Graal y a primera vista parece que no tiene mucha conexión con Graal, parece una tecnología un poco aparte, pero luego veremos que realmente está muy relacionada. ¿Pero qué es Truffle? Es básicamente un framework para la creación de nuevos lenguajes interpretados en la JVM. Ya hay intérpretes para Javascript, Python, los lenguajes interpretados más comunes, pero nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje a nuestro gusto. Pero bueno, esto no es nada nuevo en realidad. Hay lenguajes interpretados en la JVM desde hace mucho tiempo. Jiton, Nashorn, etc. ¿Qué es lo que aporta Truffle de nuevo? Bueno, para empezar, nos va a aportar un montón de infraestructura en común que nosotros podemos aprovechar para no tener que empezar siempre desde cero en nuestros intérpretes. También nos va a dar un montón de tooling que vamos a poder usar gratis, por así decirlo. Los intérpretes tienen un rendimiento alto, en muchos casos comparable a los de los mejores intérpretes existentes fuera de la JVM. Y nos va a permitir poliglotismo, que consiste en que múltiples lenguajes se puedan llamar entre sí dentro de un mismo proceso, compartir estructuras de datos, etc. Truffle representa los programas de los lenguajes invitados como árboles de sintaxis abstracta en memoria. ¿Esto qué significa? Cada componente semántico de nuestro lenguaje, los ifs, los loops, los literales, va a ser como una clase Java distinta y los objetos se estructuran de manera arborescente. Y cuando nosotros queremos añadir un nuevo lenguaje, simplemente definimos los nodos de nuestro lenguaje y también un método de evaluación en cada uno de los nodos. Los ST son básicamente una versión del patrón Composate de toda la vida. Aquí tenemos un ejemplo de sintaxis concreta que puede ser como parte de un código fuente de nuestro programa. Si lo parseamos, acabamos con este AST en memoria. Estos son objetos Java, corrientes y molientes. Tenemos un literal, tenemos una variable que lee su valor de contexto y tenemos un nodo suma que lo que hace es devuelve la suma de los hijos y vamos a decir que es polimórfico en el sentido de que como suele pasar por ejemplo en Javascript, si los hijos se evalúan a enteros, devuelve la suma de los enteros, si los hijos se evalúan strings, devuelve la concatenación. Los AST son un método bastante natural, fácil relativamente de crear lenguajes nuevos, pero si se implementan de manera ingenua son lentos, principalmente por dos motivos. Uno es los nodos polimórficos, por ejemplo, la suma de la que hablábamos antes. Es difícil generar código eficiente para ellos porque siempre que se evalúan tienen que inspeccionar qué tipo de valores devuelven los hijos y hacer un IF. Me devuelven enteros, me devuelven cadenas y si estamos, por ejemplo, en un loop de un millón de iteraciones y solo estamos sumando enteros, hay un montón de comparaciones en esa parte del programa innecesarias. Otra fuente importante de ineficiencia son las cadenas de llamadas entre nodos LST porque la ejecución de un programa en Truffle es básicamente como una cascada de métodos de evaluación que va descendiendo por el LST, por todos los nodos. Y como habíamos hablado al hablar de inlining, las llamadas a métodos son costosas. Truffle tiene varios trucos para solucionar estas ineficiencias. Uno es la especialización de nodos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro nodo polimórfico. Cuando llega el turno de compilar, el código de senodo de bytecode a código nativo, Truffle le dice a Graal, al compilador JIT, oye, hazme un favor, en vez de generarme un código nativo que gestione todos los casos, generame un código hiperespecializado solo para enteros. Y Graal dice, vale, y entonces nuestro loop que suma enteros va a ir mucho más rápido. ¿Cuál es el problema? Que como suele pasar en los lenguajes dinámicos, a lo mejor en algún momento nos encontramos con una cadena. ¿Qué pasa entonces? Traffle tiene que haber instalado salvaguardas que se den cuenta de cuánto se rompe nuestra suposición y en ese caso lo que hace es desecha el código nativo completamente y vuelve al código al bytecode, que el bytecode es más general. También es más dentro, pero bueno, quizás más adelante ese nodo se vuelva a especializar. Nos queda el problema de las cadenas profundas de llamadas entre nodos. Para eso, Traffle recurre a una optimización que se llama evaluación parcial de subárboles. Cuando Traffle se da cuenta que un subárbol del ST se está evaluando repetidas veces, lo que hace es coge todos los nodos de ese subárbol, se los pasa a Graal y le dice oye, cuando compiles estos nodos métemelos en un nodo virtual que tenga un método de evaluación y mete ya todo el código en el mismo método. ¿Qué conseguimos con eso? Todos los costes de las llamadas en el subárbol se elimina. Esto es un poco como un inlining que hacen los DIT pero como mucho más poderoso. Vale, todo esto está muy bien pero hemos visto que Traffle tiene como un enchufe con Graal. Pero eso significa que si Graal no está presente en la JVM los intérpretes van a ir lentos. Traffle necesita de Graal. Aunque la gente que desarrolla nuevos lenguajes en Traffle no necesitan conocer la API de Graal está escondida detrás de la API de Traffle. Vamos a hablar un poco del tooling. Quizás las herramientas súper útiles que más útiles que nos encontramos es el debugger porque solo por haber hecho nuestro lenguaje en Traffle vamos a poder debuggearlo con las Chrome DevTools. Simplemente tenemos que pasar al intérprete este argumento de línea de comandos. Luego también Traffle viene con un VisualVM VisualVM es una herramienta que está en todas las JVCAS súper útil te permite inspeccionar el heap de un proceso en ejecución. Pues para Traffle por ejemplo aquí tenemos un programa en Ruby si lo ejecutamos con el intérprete la versión de VisualVM de Traffle también nos va a dejar ver los objetos de Ruby no solo los de Java los de Ruby y esto es igual con Javascript con R etcétera es muy útil para debuggear intérpretes. Luego hay una herramienta más avanzada que se llama Ideal Graph Visualizer aquí tenemos el mismo programa de Ruby de antes lo ejecutamos con otros argumentos y si nos conectamos a él Ideal nos va a permitir ver el AST del programa en ejecución claro es un AST mucho más complejo que el AST de juguete que vimos antes pero la idea es la misma y no solo eso Ideal nos va a permitir ver las estructuras de datos internas que utiliza el JIT esto es de muy bajo nivel pero es muy poderoso por ejemplo si queremos optimizar al máximo nuestra implementación de nuestro lenguaje Traffle bueno esto lo vamos a saltar porque a lo mejor no tenemos tiempo y pasemos pues vamos a ver ya un ejemplo de cómo podemos juntar varios varios lenguajes tenemos una clase de Java un usuario con su nombre su constructor setters getters y setters y lo vamos a usar desde Javascript pero al mismo tiempo bueno esta es una clase otra clase Java que va a usar este lenguaje de Javascript vamos a tener un host que es Java y un lenguaje invitado que es Javascript inicializamos en el primer bloque el contexto de Traffle y de las líneas bueno 6 a 8 vemos como estamos obteniendo ese tipo de user ese tipo user y lo estamos inicializando en el lado de Javascript finalmente estamos devolviendo ese objeto como un objeto del host y a la hora de printar el elemento vemos en el bloque de abajo al lanzarlo como una aplicación Java normal que se está inicializando correctamente y vamos podemos jugar con esto andar pasando tipos de un lado o sea andar usando tipos de un sitio en otro y andar pasando objetos de un sitio en otro pero yo la mayoría de ejemplos que he visto es eso sale ahí el texto plano y no creo que sea algo que realmente vayamos a hacer yo por lo menos o lo que pensamos Dan y yo es tú tienes una librería que la vas a querer usar ya lo tengo hecho en front y lo voy a querer usar en back o lo que sea vamos a poner un ejemplo de un fichero de Javascript que tiene utilidades para el email por ejemplo validar email vemos que tiene una expresión regular y simplemente que nos va a evaluar ese email y va a devolver true si es correcta o false si no es correcta vale pues lo mismo inicializamos el contexto le estamos diciendo que es Javascript estamos obteniendo el fichero leyendo el código y evaluándolo vale y ahora si os fijáis en la línea 7 estoy obteniendo esa función validete email y la estoy guardando en una variable de Java y entre las en la línea 9 vemos que le estoy pasando voy a ejecutar esa función y le estoy pasando un email bueno pues al final de todo vemos lo mismo lanzando la aplicación Java normal y la estamos usando vale vamos a ver Sulon así rápido también es el último bloque ya y nos va a permitir usar lenguajes de la LLVM tipo C o C++ Sulon interpreta el bitcode generado a partir de aplicaciones con lenguajes de la LLVM pues C, C++ o Fortran por ejemplo y está implementado con Truffle al igual que Truffle que Graal está hecho con Java vemos aquí el primer bloque es un hola mundo sencillo vale no tiene nada y a continuación vemos en el segundo bloque como lo estamos compilando y con el intérprete que ya nos viene con la instalación de Graal lo estamos lanzando pues vamos a ver ahora como como combinarlo como lo mismo mi lenguaje host va a ser va a ser Java y el lenguaje invitado en este caso pues es uno de la LLVM como vemos ahí en la línea 5 inicializamos el contexto tenemos el fichero que es el el del bitcode y en la línea entre la 7 y la 8 lo estamos evaluando y ejecutando lo mismo lanzo mi aplicación normal como si fuese una aplicación de Java de siempre y y funciona como esperamos bueno la pregunta que seguramente tengáis es ¿quién usa GraalVM? el ejemplo claro es Twitter que se incluso antes de que fuese bueno cuando tenía versiones beta ya lo estaban usando porque el ahorro que tenían en pues con lo de la nube y las funciones y demás era bastante era tan importante que les merecía la pena cambiarse bueno también está integrado con Quarkus y con con Micronaut que ya nos permiten pues crear aplicaciones y generar aplicaciones nativas ¿vale? y bueno de hecho hay una charla mañana creo que es del equipo de Micronaut y donde van a introducir también un poco en el GraalVM y usarlo ¿ahí soy? vale ¿soy? mañana la de después hay otra de GraalVM donde también se meten a combinar lenguajes puede ser interesante ¿vale? os dejamos aquí unos enlaces de referencia pues documentación oficial estamos escribiendo una serie de posts en el blog de de Softec de la empresa pues eso metiéndonos un poco más a detalle ¿no? un poco los ejemplos que habéis visto pero bueno intentando ir un poco más allá y un cambio importante que ha habido es que esta semana el miércoles se liberó la versión 19.3 y es que una limitación que tenía Graal es que las aplicaciones de Java se las harán con Java 8 y ahora también permite Java 11 tenéis bueno vídeos también que hemos visto que son interesantes el último de todos 10 cosas que puedes hacer con GraalVM es bastante interesante puedes hacer cosas muy chulas posts interesantes que hemos visto preguntas de Stack Overflow y aquí bueno entre los el código el segundo es el simple language es un ejemplo de pues una implementación con Truffle de tu propio lenguaje los javadox y demás papers si hay dudas dudas preguntas a lo mejor no funciona muy bien si quieres te paso esto y bueno básicamente es comentabas al principio has comentado que cuando tú distribuyes una aplicación para Graal tienes que compilarlo y hacer la imagen nativa en función de donde vaya a ser ejecutada tú eso lo puedes hacer en tu propia máquina me refiero o tienes que compilarlo y tienes que compilarlo en la máquina destino también no sé si me explico es decir tú por ejemplo vas a compilar para yo que sé un OpenJDK o lo que quieras y tú tienes OpenJDK tú puedes compilarlo en tu máquina y decirle esto es para OpenJDK no lo sé pregunto bueno supongo que la idea es que lo ejecutes con Graal también en producción si si es imagen nativa tú te vas a hacer un sistema igual o similar al que tienes generas la imagen y luego esa imagen lo que tienes que hacer da igual lo que tienes que hacer no lo tengo ni nada lo que va por lo que se ha usado para generarlo es Graal y sucede claro por arquitectura nos referíamos quizás más a arquitectura de procesador sistema operativo ese tipo de cosas y luego otra pregunta es los ejemplos que habéis puesto el lenguaje el lenguaje base para decir que habéis cogido es Java y compiláis con JavaScript y con C++ o C imagino que también se puede no sé hacer de JavaScript y utilizar una aplicación Java por ejemplo en el ejemplo tenemos estoy poniendo en un compromiso hay ciertas limitaciones hay algo que parece por lo menos a mí me parece cuando empezaba a mirar es que yo puedo combinar todo el control y realmente no lo voy a decir si puedes combinar los lenguajes invitados como JavaScript y demás que hay muchos ejemplos y puedes coger Java y disfrutar JavaScript pero no sé si al revés creo que sí que se puede hay que poner alguna línea de comandos en un argumento pero creo que algo para que no le pida si no está bien está bien enhorabuena por la charla primero estaba muy interesante quería preguntar sobre el resto de lenguajes de la JBM estilo Scala Kotlin Groovy si hay algún tipo de problema por usar Kral o de rendimiento que directamente no se pueda o si es mejor para Java o ese tipo de cosas bueno en teoría como GraalVM funciona a nivel de bytecode todas las mejoras en teoría debería ser perfectamente compatible creo que he visto ejemplos de intérpretes de Truffle hechos no en Java como lenguaje host sino con Kotlin que bueno eso es ligeramente distinto pero en principio no debería haber problema escala por lo que tengo entendido como crean muchas más clases a veces crea presión en el recolector de basura y tal pero en principio no debería vale gracias 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 por ver el video.